Continuamos, continuamos. Carlos Ordoñas, amigos telespectadores. Desde que se confirmó la salida de Hernán Darío al Bolívar Gómez, sabíamos que tenían que decidir pronto para nombrar a un nuevo entrenador. Porque el próximo 3 de junio estamos enfrentando a Curazao. La selección estrena o se estrena en la nueva edición de la Liga Naciones de la CONCACAF. Hay algunos medios, o ha habido otros medios, que semana a semana parece que están jugando a la piñata. A ver qué le pegan. En su momento anunciaron a Pedro Troglio, después a Salomón Názar. Hasta mencionaban que esta semana sería presentado. Bueno, hasta Reinaldo Rueda lo vi yo ahí incluso ya anunciado. Ya lo iban a presentar y hemos visto todo tipo de titulares. Así, lamentablemente, se decide o buscan algunos medios de querer ser los primeros. Diego Vázquez es el último que ha aparecido en las menciones o en la información de que sería el elegido. ¿Es Diego Vázquez, Carlos Ordóñez, el técnico de la selección? Diego Vázquez está muy cerca de ser confirmado como el nuevo entrenador de la selección nacional de Honduras. Hemos tenido plática con uno de los miembros de la comisión de selecciones y nos ha compartido ya desde el mar que nos adelantaba que se caían algunos nombres y que se posicionaba como el candidato más firme Diego Martín Vázquez. Las negociaciones están muy avanzadas. Faltan ciertos detalles que veremos si terminan culminándose para que se dé el anuncio oficial de Diego Martín Vázquez como el nuevo entrenador de la selección nacional de Honduras. ¿Están afinando entonces? Hay detalles que todavía no están acordados, pero hay un 70% de negociación ya avanzada. Perfecto. Bueno, es obvio que es cuestión de tiempo porque debe empezar a prepararse ese partido con Curaçao. Diego Vázquez fue el técnico de Motagua entre 2014 y 2022. Este año... ¿Ocho años? Ocho años, cinco títulos de liga, tres finales internacionales en la liga con CACAF, 350 partidos dirigidos por liga. Así que hablamos de una trayectoria muy exitosa. Es el segundo técnico más ganador en la historia de la liga a pesar del poco tiempo que ha dirigido. Y es el técnico que más tiempo ha dirigido a un solo equipo en la liga nacional. También, también. El técnico que más partidos ha ganado a nivel de con CACAF liga. ¿Cómo está el panorama para, en este caso, Diego Vázquez, si es confirmado como entrenador de la selección nacional de Honduras? La primera, el primer episodio o el primer capítulo que tendrá en ese trayecto será jugar contra la selección de Curaçao, 3 de junio. 3 de junio.